No sé ni cuántas personas influyeron en mi rap No sé ni cuántas personas influyeron en la street Que se meten sus asuntos que hacen el ver que fue shit Empezamos a mucho a los tres siempre un desquivir Y ahora mírame fluye a la base como se preside Mi tío me enseñó sobre la música Hip Hop Después de ese día nos soltejamos el micro Quiero rellenar de color de la ciudad Mientras escucho en el iPhone algo que la cuta en clan Ven, mañana nunca paro Siquiera pasamos un rato pero no tanto tengo que grabar un álbum Ella está llamando cada rato en Instagram Yo complace en el estudio como Pippi con tu plaque Ven, mañana nunca paro Siquiera pasamos un rato pero no tanto tengo que grabar un álbum Ella está llamando cada rato en Instagram Yo complace en el estudio como Pippi con tu plaque Dicen, mañana que siempre estará No sé ni cuántas personas influyeron en mi rap Me importan muy poquito los que nunca aportan Y no es que me creen mejor, yo lo sé y que más da Dicen, mañana que siempre estará No sé ni cuántas personas influyeron en mi rap Me importan muy poquito los que nunca aportan Y no es que me creen mejor, yo lo sé y que más da Ya tendremos tiempo niña, no te malforotes Si respeto a mi tiempo yo lo convertiré en dólares Confío en los chicos que están al lado de mí De raperos, empresarios, papi como Dr. Trin ¿Y qué va a decir, niño? Esto que va a contarme Esta es mi vida, incluye con rap y sedantes Me iba a escribir a un acto en la falta de clase Y reprobé, busqué el money por la calle como Fisk Vicent Ya la gasto en de los miles junto a mis pibes Aún no llega el millón pero estos perros insisten Papá, te conversé pero alcanza lo escuché No paro y siempre con mucho kit y como Eminem Como pavo siempre a la cima Quiero estar arriba donde no llegue tu envidia Pa' los comentarios ya no me joden la vida Te cuento mi historia por si alguna vez se te olvida Hey, listen, mi leyenda que siempre estará No sé ni cuántas personas influyeron en mi rap Me importan muy poquito los que nunca aportan na' Y no es que me creen mejor, yo lo sé y que más da Hey, listen, mi leyenda que siempre estará No sé ni cuántas personas influyeron en mi rap Me importan muy poquito los que nunca aportan na' Y no es que me creen mejor, yo lo sé y que más da Gracias.